Pregunto mi madrecita ¿Por qué tanto dinero? La pobrecita no sabe Que hoy me encuentro prisionero Por matar a una persona Que los narcos me pidieron Si matas a ese cobarde Tu gente va a estar segura Si tú te vas a la cárcel No tengas la menor duda Tu gente tendrá de todo Hasta el día en que tú te pudras En una carta mi madre Dice que a qué me dedico Si supiera que estoy preso Por cometer un delito Por el bien de mi familia Me convertí en aseseno Las cartas que a mí me llegan Me las traen otros señores Yo desde aquí les contesto Poniendo otras direcciones Si les digo que estoy preso Dañaría sus corazones Encerrado de por vida En estas malditas celdas En los Estados Unidos En el estado de Texas No dudo que me asesinen Ya tienen las leyes puestas Por ahí mandaron el cuerpo De un río que estaba en presidio Dicen que se ahorcó a la fuerza Solo causó su suicidio Tenía una carta en sus manos Su madre había fallecedor Yo desde ahí me fui Gracias.